No es fácil acercarse a una mujer perfecta. Solo los valientes se atreven. ¿Pero qué hacen este par de preciosuras platicando con este caso de caridad? Gracias. Para atravesar la muralla que rodea a toda mujer se necesita un cómplice. ¿Quién te dejó entrar así, hermanita? Ya no sé qué hacer con este niño. Yo no sé seducir, yo no sé ligar, yo no sé hacer nada. Quiero que se quede contigo hasta que empiece el próximo semestre. Tu sobrino te necesita. No. Haz con maleta. En 20 minutos salimos al aeropuerto. Para bien o para mal, tú vas a ser mi cómplice. No voy a ir a ligar solo. ¿Me puedes enseñar a ser así como tú? Necesitas un cambio de look. Camisetas, trajes de baño, necesita todo nuevo. Están impresionantes. Quédate cerca y aprende. Mía. Mamma mía. Es un cabrón. ¿Qué hago? Te vas a agarrar los huevos y vas a ir ahí. Hey. Hey. Invítala a ver una película. ¿Qué tienes aquí? Le faltas otra mitad, ¿no? La otra mitad la tiene mi exnovia. Siempre acompañados, nunca enamorados. Esa es la regla de oro. Porque tú nunca te has enamorado. Una vez, pero fue hace mucho tiempo. Juan Campos. Teresa. Qué guapa, qué bruto. Conozco todas tus frases y todas tus rutinas. No te van a servir, Juan. para atravesar la muralla que rodea a toda mujer se necesita un cómplice. ven, no te vayunos. Fin.